Para gocha mi gotito, con la mejor intención, con nota de corazón, dejo cual profundo grito, el alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. El alma que despacito vibra en toda mi acordeón. ¡Gracias! ¡Gracias!